Y somos la super super manía para ti No puedo más amor vivir sin ti En la sombra de mi hogar siento que llamarás Presiento que es escuchar tu voz Me despierto y veo que es un día más ¿Cuántas veces te busqué? Muchas veces no te encontré No puedo más vivir sin ti ¿Cuántas veces te busqué? Muchas veces no te encontré No puedo estar ya más sin ti Y sueño, me añoro que regreses a mí Esperando que vuelvas muy pronto aquí Y sueño, me añoro que regreses a mí Esperando que vuelvas muy pronto aquí Música Extraño amor, ven, no sé qué hacer Desde el día en que te vi partir Mi vida ya es como aquel ayer Cuando fui yo tan feliz ¿Cuántas veces te busqué? Muchas veces no te encontré No puedo más vivir sin ti ¿Cuántas veces te busqué? Muchas veces no te encontré No puedo más estar sin ti Y sueño, me añoro que regreses a mí Esperando que vuelvas muy pronto aquí Y sueño, me añoro que regreses a mí Esperando que vuelvas muy pronto aquí ¿Cuántas veces te busqué? Muchas veces no te encontré No puedo más vivir sin ti No puedo más vivir sin ti ¿Cuántas veces te busqué? Muchas veces no te encontré No puedo más estar sin ti Y sueño, me añoro que regreses a mí Esperando que vuelvas muy pronto aquí Música Música Música